qué tal amigos hoy jueves 3 de marzo acaba de salir la actualización 1.3 del juego en donde lanzan el mapa cañón este que estamos viendo así que decidí hacer un vídeo para mostrarles las primeras impresiones de este mapa bueno comencé con el stalker la verdad no sé con qué robot podía comenzar mejor así que escogí como el más rápido para explorar un poco el mapa la baliza central la primera baliza y la central están muy cerca de ese punto de respawn vamos a dirigirnos al centro a capturarla en el vídeo que hicieron los desarrolladores dijeron que tenía un ancho máximo de creo que de mil metros si no si mal no recuerdo es bastante extraño como comenzar a jugar en un mapa nuevo como que no sabes a dónde ir pero bueno este mapa parece que tiene bastantes obstáculos donde te puedes esconder ahí acabo de evitar un triple triple trebuchet de un fori y bueno nuestro equipo comenzó con bastantes stalker así que vamos dominando la batalla es un mapa relativamente pequeño mire que ya estamos en su base casi en su base nos tenemos casi acorralados y bueno parece ser que este mapa siempre va a ser el que tenga el centro controlado va a ganar la partida pues esa es como la primera impresión que tengo de este mapa repito este mapa yo no lo había jugado solo lo había visto en vídeos la baliza central se puede capturar desde abajo sin necesidad de subir al puente sin necesidad de exponerte al fuego enemigo y esta partida parece que va a ser rápido ya tenemos cinco balizas y bueno la actualización tiene algunos fallos ahorita estaba jugando en death city y el griffin funcionó el primer salto pero luego iba a hacer el segundo salto y no funcionaba parece que es un fallo que no tuvieron no sé no sé la verdad espero que lo corrijan rápido no se desesperen seguro lo van a arreglar pronto y otro fallo que vi es en el hangar al deslizar los robots los nombres de los robots se quedan un poco pegados son como unos fallos menores que creo que van a corregir pronto si ven algún otro error no olviden reportárselos ahí en el botón de informar de un error y bueno esa partida fue rápida cambiaron las pantallas de carga las del inicio y esa que acaban de ver con la chica de medio otra cosa que cambió fueron los gráficos veo los gráficos como un poco más detallados y los colores en el por ejemplo el mapa de death city está un poco más verdoso y bueno y personalmente pienso que se ve un poco mejor los gráficos que mejorar un poco esa parte y bueno vamos a ver esta otra partida en la de ahorita comenzamos con stalker vamos a comenzar con rhino ahora para ver cómo nos va no sé a qué baliza ir vamos por la izquierda a ver parece que bueno hay un patón que va por ella creo así que voy al centro está bastante cerca la baliza del centro del sitio de respawn y bueno una vez la capture que se puede capturar desde aquí abajo se sólo queda defenderla se puede quedar ahí pues ahora por ejemplo que tengo el rhino con el escudo levantado esperar que se acerque y descargarle las armas y este se cayó en la trampa otro stalker que se está exponiendo no sé si me están tocando equipos fáciles o no sé qué pasa de pronto por la actualización hay muy pocos jugadores y mandan a partidas a partidas muy disparejas bueno hay uno de aquel lado así que me voy a quedar acá está tratando de capturarla pero como estoy acá no no la puede capturar así que me viene por acá y simplemente lo destruyo vamos a ver qué hay de aquel lado apenas estaban capturando esa baliza hay un griffin como les dije hay un fallo que no se puede saltar más de una vez así que creo que ese griffin está atascado ahí no puede saltar miren hay otro griffin por acá vamos a aprovechar que no puede saltar ahí donde está debe estar madreando el fuego por no poder saltar me quito bastante me destruyo bastante un poco me quito dos armas qué bueno que este puente lo hicieron alto no es como el puente de Springfield que se queda atascado el rino con el escudo bueno vamos a probar con el carnage a ver como nos va con el carnage en este mapa como es un mapa corto un poco corto las armas de corto alcance nos van a ayudar bastante y bueno ahí recuperaron el centro hay tres en el centro vienen hacia acá simplemente le voy a dar tres disparos o cuatro listo ahí parece que recuperamos el centro ahí hay uno de aquel lado aún protegiendo la baliza no la puedo recapturar por ese que está de aquel lado ahora sí se aleja un poco voy a asomarme un poco para ayudarle al rino bueno él se está cubriendo con con mi compañero y bueno como les decía es cuestión de acostumbrarse al mapa en la partida de ahorita un furie no hizo mucho ya que teníamos muchos stalkers y no son muy rápidos y hay bastantes sitios donde esconderse no pude hacer mucho ese furie con triple trebuchet este mapa es como lo opuesto a yamantau el mapa de nieve allá todo queda lejos acá todo queda cerca parece que la mejor opción es quedarse en el centro de la parte 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 de la no avanzar porque miren lo fácil que se recupera si abandonan el centro vamos a quedarnos un rato acá mientras el de arriba se baja para que no la pueda capturar parece que es un stalker listo, ya se alejo un poco, podemos salir bueno básicamente es como capturar el centro y tener apoyo de ambos lados de la izquierda y la derecha para proteger el centro es como la estrategia básica en este mapa obviamente depende del punto en que aparezcan los robots, del punto de respawn pero bueno ya más adelante este fue un video como de primeras impresiones ya luego haré como más videos mostrando como jugar aquí, más videos cuando cuando se analice un poco más este mapa nos vemos en el próximo video no olvides dejar tu comentario dale me gusta si te ha gustado el video y suscríbete para ver más videos de Walking War Robots ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!